¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un videito y vamos a estar probando estas brochas para nuestro maquillaje. Voy a estar usando estas brochas de Yesa, así que vamos a comenzar. Estas brochas me las habían enviado, tengo este set y el otro set que es de brochitas de precisión que están muy lindas también, pero vamos a estar ocupando estas brochas tanto como de rostro y de ojo también. Y la verdad debo decirles que las brochas están muy bonitas, la calidad está súper buena también. Se parecen muchísimo las de Sigma, se podría decir, porque la calidad hasta de los pelitos se ve que no es como tan corriente que digamos. Es sintética, sí, pero tiene una elegancia muy bonita y me gusta el acabado de las brochas. Así que vamos a estar probando estas brochitas, chicas, para hacer nuestro maquillaje. Vamos a utilizar las de ojo y todo, pero yo ya había comenzado con las cejas, chicas, porque ahorita a veces uno está con el tiempo y a veces no se puede. Entonces ya saben este paso de las cejas, así que por esa razón a veces muchas no hacemos las cejas paso a paso, porque ya sabemos los procedimientos. Ya para eso ya ustedes ya deberían ser unas expertas en lo que es cejas, ya que siempre se les ha enseñado pues el paso a paso de las cejas. Así que vamos a estar probando y para esto yo voy a hacer como un ahumado para poder probar las brochas. Y voy a hacer como un semicorte porque he visto que tiene unas brochas muy buenas. Estas de aquí están hermosas. Creo que fue las de acá, si no me equivoco. Pero tiene brochas chiquititas que la verdad me gustaron bastante, así que vamos a estar probando esas. Así que vamos a empezar. Primero voy a comenzar con esta brocha que parece como de lengüita de gato y lo que me gusta es que son tan suavecitas la parte del palito. Me encanta la forma de la brocha y todo eso, pero ahí está el nombrecito y todo. Bueno, vamos a comenzar. Voy a estar ocupando esta paleta que la verdad tiene colores muy bonitos. Últimamente me están gustando mucho los neutros, así que vamos a empezar. Ok, primero voy a estar comenzando con esta sombra que es un marrón pero no es tan cálido ni tan naranjoso. Así que vamos a empezar. Ok, y vamos a ir aplicando la sombra normal, pero siempre como empujoncitos de esta manera para que se vea bonita. Ok, ahí está. La aplico y la voy a jalar más o menos la forma que yo quiero. Ok, más o menos así. Y bueno, ya después de eso vamos a estar aplicando, utilizando esta brocha. Esta brocha también es de difuminar. Sí, es para supuestamente difuminar el cut crease, así que como ya esta parte ya está difuminada, pues vamos a difuminar. Pero esta brocha de difuminar como que es un poquito más cerrada, no es como tan despeinada como las otras. En cambio, esta por ejemplo, vamos a difuminar. Esta es para difuminar solamente lo que es aquí, el cut crease. ¿Ven? Y la verdad que está súper buena. Vean ustedes que lo difuminó bien. Lo difuminó muy bien. Me gusta. Me gusta como la difuminó. En serio, chicas. ¿Vieron ustedes? Vamos otra vez con el otro ojito. Vamos a aplicar en el párpado móvil la brocha. Y siempre le podemos como un empujoncito, siempre así de esta manera, para que se pueda pegar muy bien la sombra. Y acá yo lo jalo siempre un poquito más. Siempre le doy como esa forma que yo quiero primero. Es la forma que tú quieres plasmar en tu ojo. Pero luego después con la brocha de difuminar, que es la brocha de cut crease, para difuminar supuestamente el cut crease nada más. Entonces, vamos difuminando con esta. Me gusta. Me gustó mucho esta brocha. Porque siento que te difumina, pero rápido. Me gusta. Ahora, vamos a retocar, si es que hace falta, el color. Nada más la parte de aquí arriba. Ok, la parte de aquí. Ok, la verdad, están muy bonitas estas brochas. En serio, voy a acomodar mi espejo porque está medio para abajo. Y la verdad, sí me gusta cómo difumino las brochas. Perdón, las sombras. Me gustó bastante. Ahora, vamos a probar este tipo de brocha de aquí. Aquí, que me parecen muy bonitas. Estas que son chiquitas, me gusta bastante como para iluminar detalles más pequeños. O esta que está aquí, que es muchísimo más chiquita. Estas de acá me gustaron bastante. Dice Smokey Liner Blender. O sea, es como para difuminar un difuminado. Pero también te va a servir para aplicar sombrita. Por ejemplo, en esta parte de acá creo que quedaría súper bien. Y con esta, por ejemplo, pudieras difuminar. Vamos a probar estas dos con la misma brocha, por ejemplo. Miren, la verdad, sí se me hace mucho más fácil aplicar y difuminar a la vez. Voy a poner la paleta acá. Y se me hace muy fácil porque creo que hasta con esta misma brocha puedo difuminar. O sea, aplico y difumino. Vean. Y bueno, vamos a tratar de hacer un eyeliner como hice, pero con sombra. Está muy práctica. Este tipo de brochas que son así chiquitas, a veces no todos los sets de brochas vienen con ellas. Y a veces hay sets de brochas que siempre te vienen como que las clásicas. Pero a veces siempre hay como algunas marcas que sí traen lo que es brochas como estas, que son como más para precisión. Y me gusta muchísimo que se vea así porque se ven muy bonitas. Ahora me voy a ir con una sombra negra. Discúlpame que por rato se me siente la voz media rara porque otra vez me enfermó con la garganta. Y bueno, vamos a estar aplicando la sombra negra que tenemos aquí. Con la brocha pequeña, ¿ok? Vamos a crear un delineado. Y lo voy a hacer el delineado con el ojo abierto. ¿Ok? Para esto jalo. Jalo así hacia arriba. Como pueden ver ahí. Y de aquí, como está esta línea, entonces tú te imaginas una línea de esta manera. De la colita hacia abajo. Como si fuera, o sea, un triángulo. Entonces, de esta manera vamos a empezar a jalar como un difuminado, o sea, un delineado ahumadito. Así. Y vean. Vean que se ve hermoso. En serio. Me han gustado bastante las brochas. Principalmente las dos primeras me gustaron bastante. Sí, si esas me gustaron, imagínate, esta me encanta porque es chiquitita y me gusta. Yo creo que tengo que cambiar ya de brochas y la verdad estas brochas están muy bonitas. Y estas de acá me han gustado bastante, bastante. Lo que me gusta de esto es que no tengo que batallar bastante para yo poder hacer un maquillaje. Entonces, eso me gusta. Este delineado, por ejemplo, que me hice, siento que hace y ayuda a que mis ojos se vean grandes. Entonces, no sé si ustedes lo vean así, pero me encanta cómo se ve. Y vean. La verdad que me encanta. Se ve lindo porque puedes hasta delinear con esta. Y no es la clásica brocha así como de delineadora, así bien chiquita. No, con esta como que siento que puedes hacer un delineado con sombra y muy fácil. Me gusta con esta. Ahora, por ejemplo, podemos también aplicar con este tipo de brocha debajo, pero bien pegado a las pestañas. Y vean, el ojo lo vas a hacer grande y bonito. Vean que los colores neutros se ven muy bonitos. Últimamente siento que me están gustando bastante las sombras neutras. Y la verdad, pues chicas, me encanta. Me gusta cómo se ve, en serio. La verdad que me gusta. Yo pensaba hacerme algo más elaborado. Pero yo creo que haciéndose con... O sea, las brochas que yo las estoy usando ahorita me encantaron. Y me quedo satisfecha con este tipo de maquillaje. Así que ahora vamos a estar probando con la brocha que supuestamente íbamos a difuminar esta. Pero no, vamos a utilizar esta que supuestamente yo les enseñé las dos. Y vamos a tratar de iluminar un poquitito la parte del lagrimal. Para esto no voy a aplicar una sombra blanca ni nada por el estilo. Para hacer algo como más sutil. Por ejemplo, vamos a utilizar esta sombrita como más champán. Y le vamos a aplicar aquí en el lagrimal. Así. O sea, algo sutil. Nada exagerado. Vamos a aplicar un poquito más. Para crear saturación acá. Y vean, estamos iluminando como que algo muy sutil. Bueno chicas, luego, luego vamos a estar aplicando mascarita. ¿Ok? Porque con este tipo de maquillaje siento que podemos lograr mucho, mucho. Y vamos a ver. Vamos a probar poniendo solamente pestañitas. Porque nuestra intención era utilizar las brochas. Así que no necesariamente utilizar todas, pero sí utilizar la mayoría. Mi brazo anda pintado por mi otro trabajo que ando haciendo los dibujos. Y me ando manchando. Pero ya me compré un mandil. Para no andar manchándome la ropa porque ya me ando manchando. Ok, vamos a jalar esto. Las pestañas. Luego pasamos la otra máscara que esta ya saben ustedes que es mi favorita. Me encanta bastante. Y en esta ocasión, por ejemplo, no quiso utilizar este lente de contacto ni nada. Porque quiero hacer un look como un look como más tranqui. Pero que se vea bonito. Y la verdad me encantó como hice el delineado. Siento que me gustó muchísimo este tipo de brocha. O sea, la chiquitita siento que me gustó bastante. Y si tú eres de las personas que quieres así brochitas de precisión y eso, están muy buenas. Porque tengo las otras que también me envió. Miren. Y son también de precisión. Y me encanta la forma que trae. Ya luego en otro video la voy a hacer alguno, pero más detallado. Para poder hacer. Ahora voy a utilizar ahora un lápiz blanco. Y este lápiz blanco lo voy a estar aplicando en la línea del agua. Bueno chicas, listo. Ya le puse el lápiz blanco como pueden ver. La verdad que está lindo. Ahora vamos a hacernos el rostro. ¿Ok? Para que acompañar y poder utilizar las otras brochas también que faltan. Porque hay una brocha que me gusta bastante. Que no sé si les enseñé, pero es esta. Esta está bien bonita. Para iluminar y todo eso. Me encanta esta. Pero ¿saben lo que más me llama la atención en estas brochas? Es que el manguito, la maderita, es tan suave. De verdad es que es tan suave. Me gusta mucho. Así que vamos a dar unas limpiaditas en la cara. Porque me he puesto ya mucha crema. Y me la va a sacar un poquito. Ok chicas, listo. Vamos ahora a utilizar una base. En mi caso voy a utilizar esta, la de Lourdes. Ya que es una base muy buena chicas. Así les he comentado bastante. Vamos a ponerlas así para que vaya cayendo. Y mientras tanto voy a utilizar un primer. Porque este es un maquillaje de ojo que quiero lucirlo en el día. Por ejemplo en la tarde. Porque ahorita ya son como las 3 de la tarde. Así que quiero un look como que muy casual. Luego después no se me quejen. Porque luego después me dicen que hago mucho maquillaje dramático. Que no sé qué. Y cuando hago maquillajes más sencillos. Luego también se andan quejando. Porque para todo hay quejas. Para todo hay quejas chicas. Vamos a utilizar esta brochita. Que también me vino acá. Y también es así. Está muy bonita de verdad. Tiene muy parecido a las de Sigma. No sé si ustedes lo ven así. Pero yo lo veo así. Bueno, vamos a estar utilizando nuestra base. Yo lo voy a aplicar acá. No lo voy a aplicar de frente en la brocha. Yo siempre lo hago así como que a toquecitos. Se me hace más práctico. Ok. Así que vamos a aplicar esta. Ok. Disculpen que mi hijito me abrió la puerta. Y bueno. La verdad. Miren ahí ustedes. Ustedes mismos vean. Y ustedes mismos califiquen. Como es que se ve. Ok. Yo voy a dar mi opinión en esta parte. Porque yo ya he probado las otras brochas. Por ejemplo. Este tipo de brocha. A diferencia de otras. Esta siento que los pelitos no los lleva como muy apretados. Entonces siento que a la hora de que vas aplicando. Siento que como que difumina más rápido. Ya que tiene más flexibilidad la parte de las brochas. O sea los pelitos. Así. En cambio. Porque las otras que yo estaba utilizando también son muy buenas. Pero yo me doy cuenta que esta la siento más suave. Esta siento más suave que la otra. Hay que ser honestos. O sea la otra también es buena. No quiere decir que no sea buena. Simplemente que esta siento que la siento más suave todavía. Ok. Ay no se olviden chicas. Que como ustedes ya saben. Y de mi otro emprendimiento. Pues cualquier cosa. O cualquier petición que quieran saber. Solamente por pedidos. Me escriben al privado. Pueden ir a mi Tik Tok. Y mandarme un mensaje privado. O a mi Instagram. Ok. Por allá. Por allá me pueden escribir cualquier cosita. Esta base de acá. Se ve como un poquito amarilla. En la cámara se ve como más amarillita. Pero no es tanto así. Me gusta esta porque es muy natural. Y esta de acá no es una base que digamos súper pesada. No es una base grasosa. Me gusta muchísimo para mi tono. Para mi tipo de piel. Ya que yo tengo la piel como que muy grasienta. Sienta. Así. Ahí está. Vean. Está muy buena esta base. Me encanta. A mí me gusta mucho esta base para salir. Y la brocha le pongo un 8. Vamos a ponerlo. Así que me encanta. Ahora vamos a utilizar. Este corrector que es clarito. Y este de acá es el polvorón. Y le vamos a poner para iluminar. Porque a pesar de que sea un maquillaje de día. O de la tarde. Tengo que utilizar algo para que me ilumine. Porque si no. Pues como pues chicas. Ok. Acá. No trae precisamente una brocha así. Pero trae esta brocha. Que es Concealer Touch. Vean aquí. Y miren la forma que trae. Parece como si fuera la lengüita gato. Pero miren. A la hora que tú la volteas. Vean. Justo buscaba una así. Y miren que la encontré aquí. Y vamos a estar difuminando esta. Lo bueno que al difuminar una brocha. Perdón. Un corrector con brocha. Es que tú le vas a dar la forma que tú quieras. Tú puedes poner una bola aquí de corrector. Y luego con la brochita. Pues le vas dando la forma que tú deseas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es jalar un poquito. Así. Ahí vamos. Vean ahí. Y igual acá. Los correctores de Bisú a mí me gustan bastante. Los recomiendo muchísimo porque son ligeros. Y si tú buscas un corrector ligero y que sea bueno. Pues te recomiendo también el de Bisú. Si es que estás en busca de algo más económico. Pues sí te recomiendo algo así. Ahí está. La verdad me encanta cómo se ve. Me gusta cómo se ve la iluminación. Y luego con la esponjita pues le vas quitando si quieres. Para que no se vea tan blanquito. Listo. Bueno ya que tenemos esto chicas. Vamos a utilizar un poquito de polvo. Ok. Voy a aplicarle un polvo que no sea blanco. Sino que contenga un poquito de color. Como más piel. Para aplicárselo aquí encima. Ok. Así. Y con la misma borla le vamos a estar difuminando. Es que a la hora que tú difuminas. Y le pones el polvito. Como que se va bajando un poco. O sea la iluminación va a quedar. Pero ya lo más pálido. Lo de blanco así. Pues va a quedar. Ya se va a desaparecer un poquito. Entonces aquí le vamos a. A quitar. Miren que se ve mejor. Lo que más me gustó de esto. Fue el delineado chicas. Se ve muy bonito. Me gusta mucho cómo se ven mis ojos. Y eso que tenemos. Los ojitos sin lentes de contacto. Y la verdad me encanta cómo luce. Vean solamente le pasamos un poquito de polvo. Nada más en todo el rostro. Porque. Por sí. Como ya les dije. Vamos a poner un poquitito. Porque como les digo. Esta. Esta. Esta base es muy buena chicas. A mí me encanta a todos. Pero voy a. Quiero utilizar. Quiero probar mejor dicho. La de L'Oreal. Me han dicho que es muy buena la de L'Oreal. Y vamos a ver. Bueno. Ya que tenemos esto chicas. En el rostro. En nuestra iluminación. Vamos ahora a utilizar una paleta. Para hacer nuestro contorno. Ok. Para esto. Miren. Esta brochita que trae aquí. Me gusta. Porque es muy parecida a la de Sigma. Que es la que yo suelo utilizar. Cuando quiero botar. Polvo suelto. Por ejemplo acá. Este tipo de acá. Me gusta. Porque entra. Hasta es la zona de la nariz. Y esta me encanta. Pero bueno. No puedo utilizar esta. Porque bueno. Yo utilicé la borla. Ahora. Vamos a utilizar. Esta de aquí. Que es así. Más angular. Es para el rostro. Y también tenemos esta. Ok. Para difuminar. Espacios más grandes. Yo utilicé esa. Pero yo creo que voy a fijar. Un poquito con esta. Y vamos a aplicar aquí. Este color. Para hacer nuestro contour. Así. Por ejemplo. Lo puedes marcar. Este no se ve tan pesado. Pero me gusta mucho. Así como para el diario. Le ponemos también. Acá abajo de la nariz. Como que vamos a marcar. Con la brocha. Y luego después. Ya lo vamos a retirar. Ok. Así. Entonces. Ahora con la brocha. Más grandecita. Difuminamos. El contorno. Que aplicamos. Así. Lo hago hacia adentro. Lo jalo. Bueno. Las brochas. A mí me han encantado. Chicas. De verdad. Yo tenía mucho tiempo. Que como yo les había enseñado. Esa vez. En un video. Pero no tenía. El chance. De poder. Hacer el tutorial. De probando las brochas. Ya que ando un poquito. Ocupada. Con esto. De mi otro trabajo. Y a veces. Pues. Se me va la hora. Muy rápido. A veces. Lamentablemente. A veces. Quiero hacer muchas cosas. En un día. Pero no puedo. Así que tengo que dividirme. A veces un poco. Vamos a utilizar. Este rubor. Que es más rosita. Y lo vamos a estar aplicando. Aquí. Con la misma brocha. Que aplicamos el contorno. Pero. A diferencia. Vamos a estar aplicando. Poco a poco. Porque recuerda. Que mira el color. Como se ve acá. Y entonces. Para que luego. No te espantes. Como la. Por la pigmentación. Pues. Mírete. Y hazlo. De poquito. En poco. No vayas a emocionarte. Y lo hagas. Como que. Guau. De frente. No. Un bicho. Y también un poquito. En la nariz. Así. La verdad. Me encanta. Y ahora. Para quitarle. El exceso. Vamos a utilizar. La brochita. Que les dije. Le dije antes. Que era para. Quitarle el polvito. Bueno. Yo creo que esa está perfecta. Me gusta mucho. Como se ve. Me encanta. Me gusta. Me encanta. Voy a hacer como el Tik Tok. Vamos a utilizar. Esta brocha pequeñita. Ok. Y vamos a utilizar. Iluminador. El iluminador. El que vamos a estar ocupando. Voy a utilizar. El de Ofra. Que es este. Que una parte. Es más clara. Y la otra. Es más oscura. Vamos a utilizar. La más clarita. Bueno. Ustedes. Las brochas. Las pueden utilizar. Para donde. Ustedes quieran. Esta. Que dice. Es shimmery. Así que. Está bien. Está correcto. Ok. Vamos a utilizar acá. Y ponemos un poquito. En el tabique. Ahí nada más. En esta parte del medio. Y luego. Vamos a difuminar. Así. Para que no se vea tan exagerado. Pero que te veas con la nariz de lápiz. Algo así. Y luego. Vamos a utilizar. Los dos. Para aplicarle aquí. Vean que está súper linda. La verdad. La colección. Me encantó. Se los juro. Que yo estoy emocionada. Con estas brochas. Porque me gustaron bastante. Y la voy a dejar acá. Porque la voy a ocupar. La voy a utilizar. A veces yo digo eso. Pero luego después. Como que digo. Ay no. Pobrecita. Se van a maltratar. Y luego no las uso. Le pongo también. En el huesito de la ceja. Vean como se ve. Este iluminador. Se ve. Muy bonito. Y esta brocha. Me gustó. Un montón. Le puedes quitar el exceso. Le quitas excesos. Y vas difuminando un poco. Si es que por ahora ve. No te gusta tan saturado. La verdad chicas. Me encanta. Pero ustedes. Aunque no lo crean. Yo salgo así a la calle. Antes no tanto. Pero sí. Ahora sí. Ahora me pongo iluminador. Y todo eso. ¿Por qué no? Vergüenza debería darme. Si ando hablando mal de la gente. Por las puras. O si estuviera haciendo algo prohibido. Vamos ahora. A aplicar este. Y ya está. Listo. La verdad que. Me encanta. Como se ve. Los ojos. Me encantaron. Porque no batallé nada. Y me gustó bastante. Como se ve. Ay. Me encantó todo. Ahora vamos a poner un labial. Así y así. Y ahora. Vamos a poner un labial. Este labial se ha convertido. Es mi favorita. No sé a ustedes. Si les gusta o no. Pero. A mí sí me gusta. Y esto sería todo. Chicas. La verdad. A mí me gustó mucho. Las brochas. Siento que no tiene. Absolutamente. Nada que envidiar. A una. Como de Sigma. Porque. Me encantó. Yo. El día de hoy. Por ejemplo. He utilizado para la base. He utilizado la brocha. No he utilizado esponja. Como suelo utilizar. Así que. No siempre. A veces. Como que la esponja es buena. A veces también. A veces las brochas. También dan un buen resultado. Pero bueno. Siempre es bueno probar cosas distintas. Así que. Yo estoy muy contenta. Por probar esta. Solamente que. Hay alguna que otra. Que no utilicé. En el video. Pero la verdad. Están muy buenas. Muy buenas. Y recomendadísimas. Y últimamente. Se están haciendo conocidas. Estas de acá. Así que. Si ustedes la ven por ahí. Y la pueden comprar. Pues aprovechenla. Porque. Están súper buenas. Estas brochas. Y yo sé que les va a gustar. También a ustedes. Así que. Me encantaron. Me encantaron. Cada una de ellas. Los pelitos. La calidad. Y todo. Me gustaron. No se ven. No se ven. La verdad. Unas brochas. Así como muy simplonas. Para serles honesta. No se ven así. No se ven como. Unas brochas de Aliexpress. De Alibaba. O no sé dónde. Por dónde hay. No. Estas brochas. Si se ven mucho más bonitas. Me gusta mucho. La calidad. De la brocha. Así que. Se las recomiendo. Mucho. Mucho. Así que. Este es el look. Que hice el día de hoy. Solamente utilizando. Las brochitas. Y la verdad. Debo de confesar. Que me encantaron bastante. Así que. Este es un look. Como muy. Muy básico. Pero lo que me gustó. Bastante. Fue que hice el delineado. Así rasgadito. Con esa brocha. Y solamente. Con sombra. Y es lo que más me gustó. Porque muchas veces. Cuando queremos hacer con delineado. Pues como que a veces. Nos demoramos. Nos equivocamos. Y así. Y con esta brocha. Siento que. Está muy fácil. De hacer un delineado. Siento que. Te va a ayudar. Un montón. Así que chicas. Ahora si ya me retiro. Espero que les haya gustado. Disculpenme si mi voz. No se escucha muy bien. Pero lamentablemente. Pues últimamente. Nos andamos enfermando mucho. Pero bueno. Pues aunque. Aunque estemos enfermos. Pues no hay que detenernos. Y seguir así adelante. Así que como siempre. Y como vamos haciendo. Así que chicas. Nos vemos pues aquí. Hasta el próximo video. Cuídense mucho. No te olvides. Regalamos el dedito arriba. Y no te olvides. Acá abajo. Te voy a estar dejando. En mis redes sociales. Para que vayas también por allá. En el tiktok. Ando también. Más por lo que ando. Compartiendo más mi trabajo. Mi otro trabajo. Que también tengo. Así que no piensen. Que he dejado los videos de maquillaje. Simplemente. Que tengo que a veces. Dividirme en dos. Para poder hacer lo demás. Así que chicas. Bueno. Nos vemos de aquí. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.